Listo señores, quinto round Guanteo entre los hermanos silgueros profesionales de campana hoy en día Trabajando duro, a ver si podemos lograr algo en esto En este deporte que es duro Es lindo, muy lindo Pero no es fácil, eh Para nadie, para nadie es fácil El que le diga que es fácil esto, le miente, eh Vamos para 15 años trabajando con los hermanos silgueros Trabajando con su entrenador, su padre, Ramón Fautino Silguero Bien, bien, esa izquierda, bien La otra, la derecha Metiste tres izquierdas, la derecha Eso, eso, Nazareno, eso Bien, 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 David al cuerpo, excelente Bien, bien seguro David Bien, bien, bien descostadito David Bien seguro, eh Bien, Nazareno No se deje pegar Muy bien Que pegue por mérito Bien, 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 bien Menos de dos Hacemos el último, hacemos el último Buen trabajo los dos, espectacular Espectacular, eh Buen trabajo los dos Ahí, ahí tengo que esquivar la mano, a ver Bien, bien Me muevo, me muevo, Nazareno Me muevo Para acá y para allá Bien, bien Bien, Nazareno, bien Eso, eso es lo que hay que hacer No que te arrincone y te hay que pegar Así, Nazareno Así, Nazareno Muy bien Muy bien Bien, break Break Paso por trance y golpear Ahí está Vamos, de vuelta, de vuelta Siga bien seguro Bien seguro Me muevo Me muevo, Nazareno ¿Para qué? Para allá Muevo las piernas Muevo las piernas Muevo las piernas, Nazareno Vamos Minuto y medio de trabajo Bien seguro Izquierda manda Izquierda manda No dude No dude No dude Izquierda manda Vamos Al cuerpo Bien, bien No, no, no Vamos, vamos Y ya lamentablemente la pegó Ya está Vamos Vamos Ya está, ya está Siga, sí ¿Eh? Para eso está el punto Vamos Menos de uno Fue el primer error Vamos Son dos errores Después punto abajo No sé quién le Ah, el El sábado El argentino Goria El mexicano Le metió dos trompadas En los huevos El árbitro Señor Un punto menos Para usted 30 segundos Break Vamos Siga, siga, siga Siga, siga Siga, mueva Nazareno Levanta la guardia Bien, bien seguro Nazareno Bien Vamos, eso Vamos, eso Bien, bien Vamos, vamos Eso, no le de tiempo Eso, eso, eso Así Bien seguro Bien seguro Bien seguro Nazareno Bien seguro Bien seguro Bien, bien, bien Vamos, vamos Bien, bien Bien Diez Nueve Ocho Siete Bien seguro Nueve Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Excelente Muy bueno Muy bueno Muy buen guanteo Tres 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 Gracias.